En primer lugar, pues no estoy seguro, pero tengo entendido que no han hecho una comunicación oficial al Estado de Honduras. Lo que me parece que es un irrespeto. Y si realmente los Estados Unidos saben que estos personajes, a quien yo no sé si son culpables o no, han cometido algún delito, lo más prudente, lo más lógico es que ellos manden esta lista a la Fiscalía con todas las pruebas necesarias para que la Fiscalía proceda contra estas personas. Pero creo que mencionar así en una lista a las personas sin aportar pruebas no lo veo correcto. Es como que yo dijera cualquier cosa de ustedes sin aportar pruebas. Y eso el país no lo debe de aceptar. Ahora, los funcionarios, sabemos que culpables o no, ellos, ¿qué deberían de hacer en este caso? Ya que están en puestos públicos, ¿deben de esclarecer esta situación? Por supuesto, pues cada quien está en la obligación de limpiar su nombre. Pero el asunto es que aquí no han presentado ninguna prueba. El gobierno norteamericano lo que debe hacer es presentar pruebas. Lo más llamativo es que durante el gobierno anterior, pues ninguno de las personas que han sido señaladas, incluso el expresidente fue señalado en una de esas listas. Y resulta que en cuanto terminó su periodo, pues pidieron su extradición. Yo insisto, insisto, que presente en la lista la Fiscalía y que presente pruebas. Y que lo que son culpables, pues que sean juzgados. Gracias. 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 Gracias.